El 6 de septiembre próximo será estrenada en salas comerciales de todo el país, Mono con gallinas, una de las películas ecuatorianas que más de expectativa ha generado en los últimos años. Está aquí Alfredo Arion, su director e inspirador del tema. Hola Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos primero, entiendo que Mono se refiere a los ecuatorianos, gallinas, a los peruanos, y la película tiene como telón de fondo el conflicto del 41. Cuéntanos algo. Sí, justamente el título un poco ironiza con esos términos, que sabemos que se usaban de alguna manera de expectiva entre ecuatorianos y peruanos y era más latente durante el conflicto. Un poco, ¿por qué usé ese título? Porque al ver la película tú entiendes un poco este tema de referirse a la persona del otro país de esa forma. Pero yo quería un poco hacer una película que no pretenda tomar partido en el conflicto. O sea, no es una película patriotera. Para nada. Nosotros, los ecuatorianos valientes, enfrentando a las gallinas peruanas violentas, toda esta cosa de la mitología. No, justamente más bien quiere romper eso. Desmitificar eso. Qué bueno, qué bueno. Un poco la idea es contar ese momento de la historia, pero desde el punto de vista de alguien que lo está viviendo desde adentro. Es decir. Es decir, desde un soldado ecuatoriano. Desde un joven que sin experiencia militar, que en unas condiciones muy difíciles, está dentro de ese conflicto y justamente se cuestiona todo esto, ¿no? Y la historia, no es que pretendemos reescribir la historia sobre ese conflicto, pero pretendemos contarla de una forma que no está contada en los libros de historia. O muy distinto a cómo nos enseñaron en la escuela, un poco, ¿no? ¿Y de dónde nace esto? Nace esto de que está basado en hechos reales y está basado en el testimonio de una persona que vivió eso en carne propia y que estuvo ahí desde adentro. Y claro, lo que esa persona vivió es completamente distinto a lo que nos enseñaron. Y eso es muy interesante. Voy a invitar al público para que vea un corto muy elocuente sobre esta película, Mono con gallinas. La carrera militar es motivo de honor. Y de mucho orgullo, nunca se olviden de que ustedes están aquí para servir a su patria. En pocos meses, ustedes se habrán convertido en verdaderos soldados ecuatorianos. Hombres listos para luchar, cada uno contra cuatro gallinas, si fuera necesario, antes de morir. ¡Gracias! ¡Gracias! Más respeto al teniente, mono malcriado. Muy buen video, Alfredo. Felicitaciones. Ahora, la película, ¿qué expectativas tiene en cuanto a su llegada al público? Bueno, nosotros tenemos esperanza de que la película llame mucho la atención por varias razones. Uno, es un proyecto que de entrada se presenta completamente distinto a lo que se ha hecho anteriormente en el cine ecuatorial. Es una película histórica de época, ambientada en una época que quizás no se había reflejado en el cine, que es de los años 40, hablando también de un momento histórico y con un nivel de calidad que no le pide favor a ninguna película de ninguna parte del mundo. Entonces, creemos que eso de entrada va a llamar la atención y de hecho ahora que ya está empezando a circular material y el tráiler ya está en las salas. Ese es uno de los primeros comentarios que estamos recibiendo. Como, ah, mira, una película ecuatoriana que se ve distinta, que cuenta una historia distinta. Y eso creo que es bueno porque el espectador estaba con ganas de recibir una película distinta. Eso por un lado. Y por el otro lado, creemos que sí tiene la película un valor hasta cierto punto educativo. La película está calificada apta para todo público, lo cual es muy interesante. Y recibió un premio de parte del Ministerio de Educación en el año 2010, que se llama el Premio Nacional de Cine Augusto San Miguel, que es un aval de alguna manera a su valor educativo. Sin embargo, la película jamás pretendió ser una pieza educativa o una pieza didáctica. Entiendo que lograste armar un equipo muy interesante de jóvenes, cineastas, un grupo de actores, incluso peruanos. Cuéntanos algo de eso. Sí, mira, fue muy interesante el equipo. Y cuando hablo del equipo me refiero a los actores y a los técnicos que participaron en la película. El equipo que hizo Mono con gallinas fue fabuloso, por varias razones. Teníamos una mezcla de gente muy joven, de jóvenes que salen de las escuelas de cine con un montón de ganas de hacer cine, de aprender. Y gente que ya tenía experiencia, gente que ya venía haciendo algunas películas, que había trabajado en varias producciones. Y esa mezcla fue muy interesante. Y por otro lado, el elenco de la película tenía dos particularidades. Una, que es un elenco binacional. Tuvimos la participación de tres actores peruanos muy reconocidos. Los tres han hecho más de una decena de películas cada uno en el Perú. Inclusive varios de ellos han hecho películas fuera del Perú. Y han ganado premios por eso. Y también tuvimos una camada de actores jóvenes ecuatorianos que entraron, digamos, con un montón de energía, con un montón de fuerza. Quizás no con esa experiencia, pero cuando estaban en escena juntos, los dos se ayudaban mutuamente y se levantaban mutuamente. Y eso generó que la película tenga personajes muy fuertes, muy interesantes y muy bien construidos. Y eso se debe también al compromiso de ese elenco con la película. Te iba a preguntar dónde grabaron la película, dónde la filmaron. Pero entiendo que tenemos un video, ¿verdad? Sobre las locaciones, sobre la identificación, la búsqueda de locaciones. Así es que veámoslo. Parte de la historia sucedía en el Quito de los Cuarentas. Y ahí venía la complejidad de, a ver, ¿cómo recreamos el Quito de los Cuarentas? Aquí, llavitas, chiflas, chiflas. Quito fue particular, ya que las locaciones que se necesitaron en Quito tenían que tener la mayor cantidad de reservancia posible. La locación más complicada definitivamente era la estación de ferrocarriles, que exigía que se vea el ferrocarril completo, el ferrocarril en movimiento. Y por otro lado, teníamos el tema de la selva, que de entrada dirías, es más fácil, la selva era igual en los cuarentas de ahora. Sí, pero no fueron fáciles de conseguir y no fueron fáciles de llegar a... ¡Dios mío! Ya se quedó mi bota, ya. El Alfredo y el Daniel escogieron el lugar más lejano de todos para hacer el campamento ecuatoriano. A pesar de que tú ves ahí una cabañita de madera que dices, chuta, eso facilito armarlo, no fue tan facilito, porque tenías que, por un lado, hacer un set que funcione para la ambientación de la película y para la interpretación de los actores. Solo se les entregará una. Les recomiendo que de noche se tapen la cabeza para que no les hagan mierda a los mosquitos. Pero otro lado, para que funcione para cámara. Muchos de esos sets se retiraban los paneles, se retiraban las paredes para que podamos mover cámaras, mover luces. Era armar un set cinematográfico en el medio de la selva. Entonces tenía su complejidad. Yo les llamaba las locaciones más imposibles del mundo de conseguir, porque era el árbol gigantesco, la laguna imposible. Como ya les habíamos bautizado, porque no se conseguían, no se conseguían. Y al final todo salió y salió la venta. Hacer una película de época, por tema de vestuarios, por tema de investigación histórica, resulta más caro que hacer una película contemporánea, digamos. ¿Cómo conseguiste el financiamiento? A ver, de varias formas. Yo siempre digo esto, que hacer cine en el Ecuador no es difícil. Lo que es difícil es financiar cine en el Ecuador. Claro. Lo que es difícil es conseguir el dinero. O sea, lo que dices, hay ideas. Lo que suele faltar es plata. Hay ideas, hay talento, hay gente, técnicos igual de capacitados que en cualquier otra parte del mundo. Hay equipos. Eso hay. Claro. Lo que es difícil es acceder al financiamiento, porque el cine es un arte muy costoso. Se necesita demasiado dinero para llevar adelante una producción cinematográfica. Y acá estamos manejando presupuestos que, claro, aquí todavía suenan grandes, pero en comparación con producciones en otros países, son pequeños todavía. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo financiamos la película, la única forma de financiar, y es un poco como se están financiando todas las películas ecuatorianas hoy por hoy, es con muchos años de golpear puertas y de ir consiguiendo fondos no reembolsables, como premios, canjes, pequeños auspicios, pero sobre todo fondos públicos, fondos internacionales que no son reembolsables, fondos que son designados para el cine latinoamericano o el cine ecuatoriano. ¿Y películas como estas aspiran a recaudar lo que costaron? Hasta cierto punto. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú analizas cómo fue financiado Mono con gallinas, el 85% de la producción está financiada con fondos no reembolsables. El resto sí es una inversión nuestra como productores de la película que aspiramos recuperar de alguna manera. La ventaja es que el cine tiene varias ventanas. No solo te dependes de las salas de cine y la taquilla, sino posteriormente se hará una distribución de DVDs o de video casero, se venderá la televisión abierta, televisión por cable, si es que se tiene suerte, y otros mercados fuera del país. Entonces, lo que aspiramos es a recuperar esa inversión que hicimos a través de esos canales. Mencionaste mercados fuera del país. ¿Mono con gallinas tiene alguna expectativa de salir del Ecuador? Bueno, Mono con gallinas sí tiene, obviamente tiene expectativas de salir del Ecuador. Por varias razones. Uno es una coproducción ecuatoriana-argentina. Curiosamente, tenemos un coproductor argentino, donde parte de la producción se hizo allá. Y tuvimos aporte de técnicos argentinos. Lo cual, en algún momento, significa que va a haber algún estreno comercial, aunque sea pequeño, en la Argentina. Aparte de eso, tenemos la participación de los actores peruanos que yo te mencionaba, que son bastante conocidos en el Perú. Lo que nos abre una posibilidad de un estreno en la zona. Perú, Bolivia, Colombia. Y, obviamente, después del estreno comercial en salas en Ecuador, aspiramos a estar en algún festival internacional, salir del país y poder mostrarla en otros medios. Bueno, es evidente que en los últimos años el Ecuador dio un salto adelante en tema de cine. Muy significativo. Los últimos 10 o 15 años cambió la historia de la cinematografía ecuatoriana. Y te voy a pedir, Alfredo, para terminar, algo que no sé si me puedes responder. En este boom del cine ecuatoriano, ¿cuántos espectadores puede aspirar en el Ecuador a tener una película ecuatoriana? ¿En salas de cine? Sí. Es muy difícil saber. Hay películas ecuatorianas como ¿Qué tan lejos? Como Mi Corazón y Llambo de Fernanda Restrepo, que han hecho 200 mil espectadores. ¿Sí? ¿Esa podría ser una...? Esa es una cifra alcanzable. Sí, es una cifra grande para películas. Mucho, sí. Estamos hablando de que la película más taquillera en el cine ecuatoriano, que está, creo que es Avatar o Titanic, han hecho, han superado el millón de espectadores. Claro, pero eso es todo con toda la... Sí, porque tenemos que entender además que solo el 30% de ecuatorianos tienen acceso a las salas de cine. Entonces, estamos hablando de un mercado muy pequeñito. Y justamente ayer conversábamos entre colegas y hablábamos de esto, de que tenemos que dejar de apuntar a ese pequeño mercado. Tenemos que empezar a hacer películas ecuatorianas, pero que aspiren al mercado internacional. Que aspiren a no limitarse a ser 80, 100 mil, 50 mil espectadores en las salas de cine. Sino a que el hecho de que se estrenen en nuestras salas de cine en el Ecuador, sea uno de los anécdotas, uno de los pasos que da la película dentro de su viaje por el mundo. El rato que la película se vende, por ejemplo, a un mercado internacional, en el Asia, en Europa, en Estados Unidos, en países grandes como Brasil, como México. Estamos hablando de 10 mil veces más personas que nuestro mercado. Y a cifras de millones de espectadores. Para darte solo una referencia para que el público nos entienda, solo en la ciudad de Sao Paulo hay 10 veces más salas de cine que en todo el país, en todo el Ecuador. 10 veces más. 10 veces, solo en la ciudad de Sao Paulo. Entonces, estamos hablando de una referencia que no tiene comparación. Y son mercados que hay que tomarse. El cine ecuatoriano tiene ya la calidad, lo que le falta es la proyección para tomarse sus mercados. Y la inversión. Tiene, claro. Acceso a la inversión. Por supuesto que sí. Es muy interesante, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, en Chile. Las políticas que se han generado, leyes para que la empresa privada, por ejemplo, vea como algo interesante, como un negocio, el invertir en el cine ecuatoriano. En el cine local, por ejemplo, en ese caso. Y eso tiene que suceder aquí en algún momento para que la cosa reviente y vayamos, no como yo tengo una peliculita y voy a algún lado a pedir, sino vayamos como, este es el cine ecuatoriano y venimos 10, 50 películas de calidad y arrasamos los mercados. Eso es lo que tenemos que aspirar. Claro. Éxitos en eso. Muchas gracias. Y felicitaciones porque eres parte importante de esta nueva ola de cineastas ecuatorianos que sin duda, sin duda están transformando la realidad de un cine que era, utilizo una palabra grosera, pero creo que válida, insignificante y que ahora tiene mucha significación y que lo va a tener cada vez más. Gracias Alfredo por haber estado aquí. El 6 de septiembre es el estreno en todo el Ecuador, en salas comerciales de todo el Ecuador de mono con gallinas. Hay que estar pendiente, creo que la película vale la pena verla. Gracias.